Pero allá balasearon a alguien y un moreno y una tinta se metieron por ahí corriendo. Estaban pensando en esos morenos. ¿A quién les pegaron aquí yo creo? Eran chavalillos, niños, como niños. Hijo o ella. Se unieron al cielo. Se unieron de atrás. Me da encantado, es un candidato. Pero donde le va a hacer la temor. El pecho aquí. Se unieron por ahí. Y, Si, si. Ahora, si te voy a dar la cámara y te paga, te paga. Donde le va a pedirle a su patente.